¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenidos una vez más a estos videos del recorrido olímpico. Hoy tuvimos el partido para definir quién se iba a llevar la medalla de bronce en un partido que emocionó desde el principio y que al minuto 8 se abrió el marcador con gol olímpico de Megan Rapinoe. Hay que recordar que este es el segundo gol olímpico que marca en unos juegos, pues el primero lo consiguió en Londres 2012. Kerr empató el encuentro al minuto 17 después de adelantar a la defensa y de un mal cierre de Adriana. El partido continuó de ida y vuelta y Megan Rapinoe de volea vuelve a adelantar a la selección norteamericana. En el minuto de edición, Carly Lloyd marca su primer gol en Tokio 2020 y se convierte en la primera futbolista estadounidense en marcar gol en cuatro olímpicos de manera consecutiva. El cuarto de Estados Unidos llegaría al inicio del segundo tiempo después de un cambio de frente que Lloyd controla en el 1-1 con la defensa y luego vence a la arquera de Australia. Este gol de las americanas fue la gasolina para las australianas, que tres minutos más tarde con gol de cabeza de Ford consiguen descontar en el marcador. El resto del segundo tiempo los dos equipos crearon ocasiones de gol, pero la anotación llegó solo hasta el minuto 90 con un remate de media distancia de la recién ingresada Emily para poner el 3-4 final. La última vez que Estados Unidos se subió a un podio olímpico fue en Londres 2012 y en esta ocasión en Tokio 2020 gana por primera vez una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y ahora suma un total de seis preseas en los Juegos. Las cinco restantes son una de plata y cuatro de oro. Con la medalla de bronce en manos de las estadounidenses nos queda por definir quién se llevará la de plata y qué equipo se coronará campeón de los olímpicos. Les recuerdo que el partido es mañana, así que nosotros nos vemos mañana con todo lo que pasó en el partido final de los Juegos en Tokio 2020 y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.